Hola amigos de Costa Rica, soy Marco Antonio Regil y los espero de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Teletica con 100 Latinos Dijeron, un programa donde tendrán mucha risa, diversión, entretenimiento para toda la familia. No se lo pierdan. 100 Latinos Dijeron, de lunes a viernes 5 de la tarde por Teletica. Ah, y no olvide jugar desde su casa con el programa utilizando Teletica Interactiva, disponible para Android y iPhone. ¡Gracias!